Eso es, Gabriel Costa, Landauri, le tiene que quitar el ritmo Alianza Vendrá el tiro libre para Alianza Lima Ah, por eso querías pausa Ya le va a pegar Landauri Listo Landauri, acomoda Landauri Pasó Araujo, viene Alianza, cuidado No puede con Irving Ávila, por fuera Carlos Lobatón, saca el centro Lobatón, lo marcaba Landauri Por fuera con Maxi Núñez, le pone con Reboredo, corta Alianza, viene ahora, quiere Vic Ancedron Mauro Gepbiosian, entrega Gepbiosian, Landauri No puede pasar Landauri, hay falta, es tiro libre para Alianza Intentan juntarse los de Alianza, vendrá el tiro libre para el equipo de Sanguinetti Muy poco en todo el partido Landauri, centro Landauri, cuidado con Ibañez, viene Increíble Gepbiosian, Gepbiosian Dile lo que quiera Armenio Él pierde esa posibilidad Juan Carlos solo Y de un pelotazo, otra vez de izquierda Hacia el medio ¿Y bien solo? No, no, veis Ahora ataca Sporting Tiene Alianza, quería alcanzar a Landauri No puede Landauri Va a caer Landauri Camigues gana bien, toca Toche, viene ahora Landauri Pasó Landauri, centro Landauri, busca Alianza Ibañez quería Se la sacan a Ibañez Tiro de esquina para Alianza que crece Crece en la medida que esa Esperando corta bien Vic Ancedron Ya le quedó a Landauri, Vic Ancedron Toca Alianza, viene Landauri Yosimara Toche Variante en Alianza Llamaron en este momento a Wilmer Aguirre Ataca Alianza La tiene Vic Ancedron En Alianza, ¿sabes quién se va a ir? ¿Quién? Víctor Cedron Ya la tiene Landauri Larga para Gepbiosian Dividida y la gana Landauri La pone bien con Costa Arranca Gabriel Costa Lo marca Sirven Ávila Soltó Míguez para Landauri Ahora Alianza Lima con Landauri Lleva a Landauri Pasa Ahora Cristal es dueño de los espacios Ahora viene Alianza Lima A buscar la alianza con Landauri Avanza Landauri Mete su diagonal Suelta mal la pelota Le quedó a Cazulo